Colombia es uno de los pocos países de América Latina que aún no tiene una ley que prohíba explícitamente el castigo físico en contra de los niños y de las niñas. A través de una ley cuyo proyecto será presentado en febrero, las organizaciones quieren insistir en el tema. El 85% de los hogares que consultaron dicen que en su casa hay castigo físico y o humillante. Por eso no es tarea fácil. La cifra dice que esos castigos son vistos como normales en la mayoría de los casos. El castigo físico es una de las violencias que más están recibiendo los niños. ¿Por qué? Porque la estamos naturalizando y vemos normal que el niño sea disciplinado a través de un golpe, de la chancleta, de la correa. Los especialistas recomiendan nunca llegar a los extremos. Los padres sí pueden formar a sus hijos mediante consecuencias negativas cuando se equivocan y hacen cosas mal. Sí pueden perder privilegios o se tienen que retirar del sitio donde estaban pasando rico y con consecuencias positivas también. Las dos los van formando y les van mostrando cuál es el camino. Obviamente, papás, que si usted ve que su hijo va metiendo los dedos en el tomacorriente, pues obviamente hay que retirarlo y con fuerza. Una palmadita no importa. Cuando el niño está chiquito el lenguaje no es suficiente. En la encuesta nacional de 2015 a la pregunta ¿Quién castiga a los niños en el hogar? El 84.5% de las mujeres dijo que la madre, el 47.9% que el padre y el 2.3% restante que otra persona. El 75.6% de los hombres dijo que quien castiga es la madre, el 67.2% que es el padre y el 1% que otra persona.